Las personas regresaban a su casa tras ir a una bodega. En el camino se encontraron con los asaltantes quienes las acorralaron, como vemos en las imágenes, y les arrebataron sus celulares y dinero. Los sujetos terminaron huyendo del lugar. En el trayecto, además, casi le roban a otro joven. Estos ladrones actuaron con un tercer cómplice que estaba a unos metros esperándolos en una mototaxi.